La UAS es muy crítica, pero una crítica constructiva, eso es lo bueno que tiene la UAS, que en esta gestión también hemos desarrollado un proceso donde no hemos visto al Estado como un enemigo. La universidad es un reflejo de la sociedad y la política es un ente que hasta cierto punto impacta, pero no es decisiva. Nosotros tenemos una historia de que cuando nos presentamos nos vota mucha gente a nuestro favor. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy nos acompaña el profesor Alexis Martínez Olivo, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ahora candidato a la Vicerrectoría Administrativa de la UAS. Bienvenido, profesor. Aquí estoy, en mi casa. Así mismo, eh. Bueno, ¿cómo están los ánimos camino a estas elecciones? ¿Qué día será? El 15 de junio, ya miércoles 15. Ya el 15 de este mes ya. ¿Y cómo van los ánimos? ¿Cómo va la cosa? Mira, los ánimos van bien buenos por dos razones. La primera razón es porque estamos compitiendo sobre una base de unas realizaciones y de un ejercicio de un trabajo realizado. Ese es nuestro gran capital. Y por lo tanto, los ánimos tienen que estar altos porque en administración se trabaja por indicadores, a propósito de Vicerrectoría Administrativa, y los indicadores de la gestión que nosotros acabamos de encabezar gracias a un maravilloso equipo de dirección de la facultad, en materia de indicadores, no solamente es superable a la que nos antecedió, sino que es extremadamente mucho más alto. Indicadores por indicadores en el área docente, en el área de infraestructura, en el área de publicaciones, en el área de investigación, en el área de extensión, en el área de estudios, de investigación. Es decir, todos los indicadores son exponencialmente, extremadamente mucho más altos. Tenemos que tener los ánimos altos si se trata de una academia. No es un espacio de un certamen de belleza, ni es un espacio de litigación. Es un espacio académico donde tú tienes que ofertar lo que tú hiciste. Por eso los ánimos están muy altos. Lo segundo es que está muy alto porque todas las mediciones del equipo de enfrente, a mí no me gusta hablar de contrarios ni de los enemigos, sino de los equipos que no están al lado de nosotros. Competidores. De los competidores, porque respetamos todo. Y así va a ser nuestra vicerrectoría administrativa, con el gran proyecto de la gran alianza que encabece el maestro Jorge Ana David. Hemos tratado de que la gente sepa que va a ser una vicerrectoría, como lo hemos hecho siempre, integradora, armoniosa, al servicio de toda la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al servicio de todos. Y que nosotros no tenemos matices. El que me conoce en todo mi ejercicio profesional sabe que nosotros somos inclusivos y que incluso lo que nos encanta es servir y que tenemos muy claro lo que es el espíritu de ser un servidor público. Venimos desformados de aquella escuela de Teobaldo Rodríguez, de aquellos grandes servidores como el maestro Melitón Rodríguez, toda esa gente a quien yo desde muy niñito vi haciendo aporte de lo que es ser un servidor público, Raimundo Amaro Guzmán, nosotros nos impregnamos eso y creemos en el servicio público como una oportunidad para tu servicio. Una cosa profesor, además del doctor Asjana, que es, digamos, la plancha, para decirlo de una manera de usted, aspira a la rectoría, usted a vicerrector administrativo, ¿cuáles son los demás en el ámbito de la rectoría? Nosotros tenemos lo que le denominamos la gran alianza, donde confluye en las diferentes vicerrectorías que nos componen, además de un servidor, Alexis Martínez, vicerrector administrativo, vamos a tener a la vicerrectora docente, la maestra Rosel Fernández, como vicerrectora docente, pero también una candidata a la vicerrectoría docente, la maestra Béjica Ramírez, se acaba de integrar, es decir, que fortalece más el equipo de la gran alianza, pero también tenemos al maestro Amparo Céspedes, decano actual de la Facultad de Ingeniería, que es parte del proyecto inicial, que es nuestro candidato también a la vicerrectoría de investigación y posgrado, pero también esa vicerrectoría se acaba de fortalecer con la presencia de Miledia Alberto también, que es una pasada decana de la Facultad de Ciencias, que también apila a la vicerrectoría de investigación y posgrado y está ahí como parte de esa gran alianza. ¿Cuántos vicerrectores tiene la universidad? Y el vicerrector de extensión, el vicerrector son cuatro, el vicerrector de extensión, el maestro Bautita García, el maestro Bautita tiene la particularidad, conocido como Radamés también, de que es también una persona que va a estar corriendo a la vicerrectoría de extensión y que también tiene un trabajo comunitario, como todos los miembros de la gran alianza, de mucho arraigo en la universidad. Y obviamente la encabeza de nuestro rector, el maestro Jorge Ajara David, un académico que fue vicerrector docente, dos veces decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, funcionario del área universitaria, comprometido con los logros de esta gestión que encabeza la maestra Imá Pulanco. Ese es uno de nuestros principales activos. Nosotros somos una gestión que tenemos mucho que ofertar, lo acabamos de ver en el informe. Ustedes son del mismo equipo del actual rector. Estamos no solamente comprometidos, sino identificados con lo que se pudo avanzar. Ahora acaba la señora rectora de presentar un avance, un informe de gestión sin precedentes. No solamente el que ella presentó a la comunidad universitaria, sino también el libreto que se organizó para que cada decano también hiciera el suyo. Y nosotros como decano presentamos un informe de gestión de todo lo que se hizo y como una muestra de transparencia en la universidad. Y se presentó incluso un espacio para que aquellos que quieran, sean dentro como de fuera de la universidad, puedan ir a preguntar, no solamente a preguntar, a hacer cualquier observación sobre el informe que nosotros hicimos. La UAS es una institución pública abierta y la gente es muy democrática y opina y quiere decir de todo. Y debe ser porque es una entidad que opera con fondos públicos. Con fondos públicos. Y por eso nosotros como gestión quisimos hacer ese ejercicio encabezado por la señora rectora y lo hicimos de transparencia, donde todo el que quería saber algo, ahí estuvo su oportunidad y su espacio para preguntar, para saber, para decir con qué estuvo de acuerdo, con qué no. Bien. Y no todo el mundo se expone así, eso es un hito sin precedentes lo que nosotros acabamos de hacer. Allá en la UAS se ha rendido informe cuando un rector se va, pero no un ejercicio abierto. Y todo eso está en línea. Eso está no solamente en línea, eso lo tienen los docentes, se han hecho los informes. Digo en línea porque en línea está un estudiante, un ciudadano cualquiera, puede entrar y verificar. Sí, le vamos a hacer llegar incluso online para que ustedes también vean el informe de gestión de la Facultad de Ciencia Económica y Sociales, cómo cada peso fue invertido. Profesor, entonces, además de ustedes, digamos, en las diferentes facultades, en el equipo de ustedes también ustedes tienen sus candidatos. Así mismo es. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencia Económica y Sociales. Sí, antes de entrar ahí brevemente, solamente un puntito al tema del rendimiento de cuentas. Todo ese ambiente que se ha creado de transparencia y de respeto a los recursos del Estado, del pueblo, que es lo que nosotros administramos, fue ratificado por el Portal de Transparencia del Estado Dominicano. Así vi. Usted vio que encontramos el nivel de transparencia en 7 cuando entramos, ingresamos. Menos de 6 o de 7, si mal no recuerdo. O de 3 o 4, no recuerdo bien. El asunto es que ya estamos en 100 hoy en día. No medido por nosotros, medido por los indicadores que establece el Estado, como una muestra de que esto es una gestión. Ya dije ahí. Sí. Esto es una muestra de que somos una gestión que procuramos eso, y eso es lo que procura el proyecto nuestro. En cuanto a la pregunta de quiénes nos, además de eso, de la Gran Alianza, en la Gran Alianza tenemos una serie de candidatos y candidatas a decanos y decanas, directores de recintos y centros regionales, que por respecto al tiempo solamente le voy a decir el caso de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que pretendemos nos siga nuestro vicedecano actual, el maestro Antonio Ciriaco, amigo de ustedes. Ah, no, 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 el maestro, sí, sí, ese es una estrella. Sí, es un académico consagrado, trabajador, que ha estado acompañándome hombro a hombro. Y le dio brillo a la Escuela de Economía y después a ese decanato también. Sí, y creemos que así lo va a ser también en el decanato, porque es un académico muy consagrado, que no está metido en estas lires universitarias que a veces se ven de gente que lo que está en, él está enfocado como nosotros en su trabajo, en dejar una impronta, en un momento muy difícil como fue la pandemia, fue un soporte muy importante para nosotros en el decanato, contar con una persona así, y por eso lo estamos apoyando. Vamos, profesor, a una pausa y volvemos para tener más detalles, no solo en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, sino en otras facultades rápidamente a ver cuáles son los candidatos de ustedes a los decanatos. Sí. Continuamos con el profesor Alexis Martínez Olivo, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS y candidato a la Vicerrectoría Administrativa. ¿Cuáles otros candidatos hay en esa gran alianza? Por ejemplo, el decanato de Humanidades, ¿cuál es el...? Sí, ahí está en la gran alianza, la compone la maestra Jaqueline Ureña, una maestra muy consagrada. Esa es la que está en la plancha de usted. Sí. Hay muchos candidatos en todas las facultades. Nosotros tenemos una visión sobre los candidatos en las diferentes facultades, muy diferente a lo que la gente piensa. Nosotros creemos que todos somos académicos, aún los que están del lado contrario y todos merecen nuestro respeto, pero nosotros sí creemos en un modelo, una visión que fue construida por la gran alianza. Eso es lo que nosotros... Esa es la gran sombrilla. Ese modelo, esa visión de todos esos candidatos que tenemos en las áreas de la salud, en agronomía, tenemos candidatos en todas las áreas, debe de estar arropada básicamente, esa es nuestra opinión, debe de estar arropada por ese gran proyecto de continuidad de la gestión de la maestra Emma Polanco y de posicionamiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de cara a lo que son los 500 años de su fundación. Es decir, nosotros todos en algo estamos claros, que todo lo que es parte de esos candidatos, los diferentes recintos, centros, decanos, vicedecanos, directores de escuelas, debemos de caminar en armonía para que los logros obtenidos en la actual gestión no se pierdan, que son muchos. Tenemos para hacer un programa de horas y horas solamente hablando. Pero mencióneme lo que usted entienda más importantes. ¿De los logros? Algunos. Sí, miren, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Para mí el más importante de todos fue cuando la universidad y el país cerró, que vino la pandemia, nosotros fuimos objeto de mucha crítica porque nosotros entendíamos que no debíamos dejar los estudiantes abandonados y la oposición nos atacó mucho, como que no había condiciones, que los estudiantes no tenían equipo, que los estudiantes no tenían forma, que los docentes no manejaban tecnología y nosotros fuimos resilientes, capacitamos los docentes, capacitamos, le dimos información a los estudiantes y logramos pasar de 300 sesiones virtuales que teníamos a 30.000 como universidad. Y eso fue un ejercicio de esta gestión. Eso es uno de los grandes logros de esta gestión. Pero está el tema que acabamos de hablar de la transparencia, del fortalecimiento institucional. En materia de infraestructura, acaba de presentar la señora rectora en su informe, es icónico lo que se ha hecho en toda la universidad en materia de infraestructura. Usted entra al campo universitario y usted va a encontrar un campo cuidado, remozado, con todos sus espacios, bien guardados los baños, las aulas, butacas, tecnología. Se está acabando de concluir un hospital de simulación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En los recintos y los centros lo mismo. Usted observa los recintos y los centros con un potencial inmenso, mucho más respeto, mucho más acercamiento a la sociedad. Usted encuentra centros y sus centros. Bueno, eso yo doy fe, testimonio de que durante la pandemia, la UAS como universidad pública jugó un gran papel porque en materia de pruebas es muy eficiente el servicio, en esa alianza que hicieron con el Ministerio de Salud y también con la vacunación. vacunación. Sí. Muy bien. Me pareció excelente lo que se hizo ahí. Usted sabe que a propósito de eso, eso tiene que guardarlo la historia, que nosotros humanizamos sin proponérselo el servicio de salud. Yo no sé si usted recuerda los dos o tres primeros días que se comenzó a vacunar en el país, que habían quejas de fila. No, era medio caótico todo. Era caótico, pero cuando la UAS abrió su centro, que había un proceso humanizado, donde estaba desde la rectora, los decanos, el señor que limpia, que barre, dándole un servicio personalizado a la gente, sirvían de un tececito. Pero además con la dignidad, porque no lo ponían a aguantar ese sol, si no era bajo techo, sentada. Sí, todo con dignidad. Eso me pareció muy bien. No parecía un servicio público en ninguna parte del mundo. Eso es lo que se dio ahí en la universidad. No, pero el servicio público cuando se hace como debe ser es tan bueno o mejor que el privado. Pero acuérdese también que durante la pandemia, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a propósito, jugó un rol determinante en los procesos de orientación, haciendo crítica constructiva, haciendo análisis, haciendo estudios de coyuntura. También recuerdo respecto a las propuestas de cómo hacer los subsidios, apoyar... Todo permanentemente en la UAS. Y eso para el Estado es muy importante, es un aporte, porque no es lo mismo un Estado estar actuando de acuerdo a su propio criterio que escuchando a la academia, y además una academia como la UAS, el peso específico. La UAS es muy crítica, pero una crítica constructiva. Eso es lo bueno que tiene la UAS, que en esta gestión también hemos desarrollado un proceso donde no hemos visto al Estado como un enemigo. Nosotros hemos visto al Estado como un ente responsable de brindar bienestar social. No puede ser, porque la UAS es parte del Estado, no puede ser de mí. Sí, pero usted sabe que históricamente se tenía esa visión. Y entonces nosotros hemos visto al Estado como un ente que necesita el auxilio de todo tipo de institución como la UAS. Y nosotros estuvimos ahí, incluso, incapacitándole en programas de maestría, especializados. Por ejemplo, el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales acabó de capacitar en temas de logística y gestión aduanera, en estos procesos que se están haciendo de acuerdo internacional a funcionarios de aduanas, pero también capacitamos funcionarios públicos en gestión pública. Es decir, ha sido todo un amargama que usted después, en un programa propio, sería interesante que esa presentación que acaba de hacer la señora rectora, la gente pueda visualizarlo y va a ver cuántos logros acabó de presentar la señora rectora en esta gestión. No, podemos de hecho publicar con una nota introductoria, con los elementos más resaltantes y podemos vincular a donde está el documento completo, en las nubes, ¿verdad? Porque es muy pesado para ponerlo directo en la página. Así mismo. Pero reenviar al lector para que lo lea ya. Sí, eso se ha visto que la universidad ha tenido en los últimos años una presencia incluso en los debates de los grandes temas nacionales, que durante un tiempo estuvo un tanto ausente. Sí. El caso de nuestra facultad estuvo callada totalmente. Vi que desde el profesor siriaco estaba en la escuela de economía, pues se elaboraban propuestas, se hacían análisis de las cuentas nacionales, de las políticas públicas, eso es importante. ¿Qué tanto incide la política en la universidad? Porque siempre los partidos todos tienen sus candidatos. Mire, esa es una tremenda pregunta que usted nos hace. La universidad es un reflejo de la sociedad y la política es un ente que hasta cierto punto impacta pero no es decisiva. Es decir, por ejemplo, yo le voy a poner... Pero el que no tiene buen apoyo político no gana. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo he sido candidato en lo personal seis veces a seis procesos electorales y yo nunca he llegado por ningún tema político, incluyendo el decanato. Pero ¿qué pasa? Pero tampoco tú la puedes soslayar. Me explico. Lo que yo creo que es importante es mantener buenas relaciones con los grupos políticos. El doctor Ajana, por ejemplo, ahora mismo acaba de ser reprendado por importantes grupos políticos o no grupos, por personalidades del ambiente político, en el caso de Polito Mejía. Pero también el ex-rector Franklin Almeida escribió en su cuenta de Twitter su apoyo total. Entonces esos son apoyos. Pero usted sabe cómo eso se lee de cara a la sociedad. Lo que dicen es, bueno, el grupo de Hipólito, que es del PRM, y el grupo de Leonel están apoyando a Ajana. La gente lo lee así. Mire, sí. Y hay un sector, y la izquierda, porque vi que el amigo Naciso Isaac Conde escribió también apoyando a Ajana. Sí, lo que sucede es que el proyecto del doctor Ajana, también, más que eso, ha logrado mucho respaldo, si usted se fija también, además de los grandes intelectuales de la vida nacional. Si usted observa el caso del doctor, el maestro, que también es maestro, Sennencaba, el maestro, el meritísimo, el gran psiquiatra dominicano César Mella, José Joaquín Puello, una grande personalidad. Porque es un proyecto muy académico. Es un proyecto muy académico por lo cual yo me identifico con el doctor Ajana, porque la academia está en el centro del objetivo final del proyecto. Y en el caso nuestro, en ese proyecto, desde la vicerrectoría administrativa, la academia está en el centro, pero también está en el centro del ser humano. Nosotros somos, como próximo vicerrector administrativo, dentro de ese proyecto, un ente fundamental para mantener una mejor calidad, un bienestar en toda la comunidad universitaria. El que me ha conocido a mí sabe que yo no trabajo con grupos, ni con partidos, ni con nada. Lo mío es servirle a todos. Inmediatamente llegué a... Usted no es miembro de ningún partido. No, pero no es eso nada más, no es eso que me refiero. Me refiero que cuando lleguemos a la... No es para servirle a un grupo, ni a un partido, es servirle a todos. Eso es lo que hemos hecho en todas las posiciones que hemos tenido. Y por eso siempre terminamos al final con un gran apoyo de todos los grupos. A mí normalmente, tradicionalmente, eso es para contarse una historia. Yo termino con votos que yo mismo digo, ¿y de dónde salen? Porque nosotros hemos hecho un ejercicio profesional en las gestiones que hemos estado, de inclusión, donde todo el mundo se siente identificado, y me votan de uno que de otro. Y eso yo lo recibo bien. Vamos a otra pausa y volvemos para el último segmento. Continuamos con el profesor Alexis Martínez Olivo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y aspirante. Él dice que el próximo vicerector administrativo de la UAS, acompañando al doctor Asjana. Entonces, usted ha logrado, en la gran alianza que se llama, contar con un apoyo, digamos, muy abigarrado, porque hay gente de un partido que en un aspecto apoya a otro, pero también apoya a ustedes y así. Y será este 15 de junio, el día de las elecciones. ¿Quiénes votan en la UAS? La UAS está con lo que le llaman el cláusulo universitario, que son aquellos profesores que tienen ya la categoría de escrito en adelante. Y como tal, son docentes que rondan los 3.800 profesores alrededor. Bien, alrededor de casi 4.000 profesores por un lado. Ajá. Entonces, hay cerca del 5% de la representación estudiantil del cláusulo, que son algunos 140, 150 estudiantes. Y obviamente hay una representación de los servidores administrativos de un 1% de esa matrícula de esos 4.000 profesores. Un 5% de los docentes y un 1% de los 6.000. 4.000 y pico. Anteriormente era el 33% la representación estudiantil, pero una reforma que se hizo hace un par de décadas, esa representación estudiantil al momento de elegir las autoridades, bajó a un 5%. Pero esto es parte de un proyecto, de un modelo, un modelo renovador, que es una universidad donde las decisiones se toman de manera colegiada, donde están representados los diferentes sectores. Que eso es lo que las hace difíciles. El doctor Ajá siempre dice, no, en la universidad difícil es llegar, pero es más difícil gobernar, porque gobernar en un ambiente plural de democracia es un gran desafío. Por eso las cualidades que debemos de tener, aquellos que aspiramos a dirigir, deben de ser siempre de apertura, de democracia. Bueno, en una ocasión, un profesor nuestro escribió un artículo diciendo que era el lugar donde se celebraban más elecciones, porque estaban las elecciones de las autoridades, ¿verdad? Que está rector, vicerector, de pueblo decano, vicedecano, director de departamento, directores de cátedra, coordinadores, los centros regionales, pero al mismo tiempo las asociaciones, las asociaciones que estaban de estudiantes, de profesores. Y esas elecciones también son regionales. Exacto. Y las asociaciones de estudiantes por origen, los estudiantes de tal lugar se hacen bien. Y los de profesores de Barahonda. O sea que permanentemente era una celebración de elecciones en la UAS. Antes uno veía que había mucho peso de los grupos estudiantiles que eran apéndices de partido de izquierda. ¿Hoy en día se mantiene esa influencia? Hay de todo. Incluso hay ya un grupo más conservador, son mínimos, pero hay también grupos conservadores que tienen alguna presencia. Los reformistas tienen su grupo, ya que antes no tenían. Ellos tenían un grupo, hace mucho que no vemos activismo de ellos, pero tuvieron un grupo ahí de alguien cercano, no directamente así, pero que se sabía que provenían de ese lado. Pero la UAS es demócrata, es abierta. Nosotros quienes aspiramos a ser vicerrector administrativo, tenemos que entender eso, que la UAS es un reflejo de la sociedad y por lo tanto aspiramos siempre a que seamos abiertos, plural, respetuosos de la diversidad. A veces nos dicen que rayamos los respetuosos, porque a veces hasta aparecen personas sin ningún tipo de miramiento que acaban con la figura de la señora rectora, de un vicerrector, de un decano, personas que a veces hasta con situaciones personales que guardan dentro, y aparece de todo en la universidad y uno tiene que respetarlo, escucharlo. Obviamente hay momentos ya que ya hay situaciones que ya eso, cuando hay condiciones que sobrepasan los límites se le dan los tratamientos institucionales. No, porque se puede diferir de alguien, pero sin ofender, ni hacer imputaciones. Exacto, todo eso es parte, pero es parte de sí del espíritu democrático, que cada quien es responsable hasta donde llega. ¿El día 15 se eligen todas las autoridades o hay un cronograma ese? El día 15 se eligen todas las autoridades, después de una reforma que se hizo, si mal no recuerdo, en el año 2014, todas las autoridades, 2013, si mal no recuerdo, todas las autoridades son el mismo día, exceptuando los coordinadores de cátedra, que serían después. ¿Y se gana por mayoría absoluta o mayoría simple? No, mayoría absoluta, hay que tener la mitad más uno de los otros. Hay experiencias de candidaturas que han ido solo sin oposición, solo, y han perdido porque no han logrado tener la mayoría absoluta. No es tan simple. No, y recuerdo al profesor Vigilio Bellos Rosa, cuando yo era estudiante, que hubo no sé cuántas rondas. Varias rondas y no pudo... Y quedaba arriba, pero no... No, no tenía la mayoría absoluta. Y luego una coalición y ganó el profesor Vido Medina. Vido Medina, que no aspiraba, que eso fue un caso sorprendente. Lo presentaron, pero él contaba con un apoyo importante y logró... Sí, entonces el agua es que hay que ganarse muchos quereres. Nosotros, en el caso nuestro, nosotros tenemos una historia de que cuando nos presentamos, nos vota mucha gente a nuestro favor. Incluso nosotros somos un caso extremo. Fuimos al decanato en las elecciones pasadas y fuimos sin oposición. Y aún teniendo el grupo del decanato pasado en contra de nosotros, nosotros ganamos con 94%, una votación histórica. Porque las profesores y profesoras siempre quieren sentirse, aunque se gane con mayoría simple, siempre quieren sentirse reprendados por su autoridad. Y por eso ocurre que a veces se presenta una persona y no logra la mayoría absoluta, aunque vaya solo. Entonces, yo he tenido tres veces solo, es decir, sin oposición. Cuando digo solo es acompañado de todo el equipo que me apoya. Pero que no hay un rector que... No hay uno que le impute el cargo. Un candidato tres veces de las seis candidaturas nuestras. Entonces, eso me llena mucha satisfacción. Una de las cosas que me llena de satisfacción, todo el cariño que he tenido. Bien, rápidamente, de ustedes, la alianza de ustedes de ganar, que usted dice que van a dar continuidad al trabajo de la doctora Inma Polanco. ¿Cuáles serían, digamos, tres metas que ustedes se propondrían en esta nueva gestión? Lo hemos hablado siempre como alianza. Todos los decanos, decanas, los directores de recintos y centros. Nosotros tenemos que hacer una universidad, y lo presenta el señor Ajana, el doctor Ajana, más cerca de la sociedad. Donde quiera que está la universidad, tiene que escuchar más a la sociedad. Más vinculada. Más vinculada. Y sobre todo a los sectores productivos de la sociedad. Y tener la formación, la pertinencia, de todo lo que tenga que ver con el desarrollo social en la comunidad donde espera el agua. Eso para nosotros es fundamental. Otro tema es terminar el tema de las acreditaciones, que ya eso no se puede hablar de acreditaciones en un sistema educativo, de universidad en un sistema educativo, si no hay acreditaciones internacionales. Y el tema de la gestión por competencias, que la estamos dejando con esta gestión, en no más cerca del 90%. La formación de los nuevos profesionales, de acuerdo a las nuevas competencias técnicas, blandas y de todo tipo que se requieren hoy día. Y la última, que es muy importante, la universidad tiene que seguir innovándose, avanzando, más flexible. Ya eso tiene que ver con mi vicerrectoría administrativa. Tiene que ser una universidad más moderna, más productiva, en términos, no de verla como un negocio, sino de todas esas áreas, facultades, áreas que tienen productivas, hacerla más moderna, más productiva. Eso también es muy importante para nosotros. Y una cuarta, como dice en el pueblo, una ñapa, el sistema de educación híbrida, tenemos que avanzarlo. Mucha docencia presencial, mucha docencia virtual. Para que si ocurra otra pandemia, ya tengamos de las dos opciones. Muchas gracias, profesor. Les deseamos suerte. Y yo tengo muchos amigos ahí en ambas planchas. O sea, que a todos les deseo suerte. Ya sabrán los guadianos por quién votar el día 15. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!